...igualitario, pero no del todo. Y vamos a pedir a nuestra última conferenciante que tome la palabra. Se trata de Andrea Boydnacht. Ella viene de otra región, de Estados Unidos, de Texas. Y Andrea estuvo antes en la Universidad de Mount Sinai, en Nueva York, y trabajó con roedores. Y ella trabajó con estos animales para desarrollar la terapia génica. Se habla mucho de terapia génica. Veremos si se trata de ciencia ficción o de realidad. Gracias a Andrea. Andrea, también quisiéramos mencionar que ha recibido financiación para venir a Francia. Recibió una recompensa para venir a Francia. Andrea, tiene la palabra. ¿Me oís ahora? Sí. De acuerdo. Pues bien, aquí tenemos la cuarta conferencia de DDX-3X en la que he participado. Y estoy encantada de estar aquí y aprecio muchísimo que estéis aquí escuchándome. Y espero que podamos aprender todos mucho. Y voy a hablar hoy. La terapia génica es un término que engloba toda una serie de terapias para modular la expresión génica, lo cual puede incluir el añadir genes. Podemos ver que hay el tema de añadir, de silenciar, silenciar genes, lo cual es muy útil para las mutaciones que son dominantes negativas y que pueden alterar funciones. Pero no se trata de un enfoque beneficioso para DDX-3X. Para el DDX-3X estamos siguiendo el enfoque de la terapia de reemplazo génico. El reemplazo génico es una terapia génica donde se introduce una copia del gen en las células y es muy bueno para la pérdida de funciones o para las mutaciones que no son funcionales. Es porque tenemos un gen con su mutación que hace que la célula no funcione apropiadamente. Pero cuando introducimos una copia sana de ese gen en la célula, probablemente va a compensar por esa mala copia y va a hacer que la célula funcione bien. Eso es lo que llamamos terapia de reemplazo génico. Se trata del enfoque que utilizamos para DDX-3X. Pero no es tan sencillo. El hecho de desarrollar una terapia génica requiere muchos años, recursos y todo empieza, en primer lugar, descubriendo el gen. Aquí hemos descubierto DDX-3X que causa un trastorno del neurodesarrollo y es una mutación en un único gen. Y la terapia génica, por lo tanto, puede ser útil porque podemos empaquetar una copia sana de ese único gen y entregarla a las células. Y esperamos tener un efecto beneficioso. Y con esta terapia podemos desarrollar la terapia génica de reemplazo mejor y producir ese vector. Y una vez que tenemos esa terapia génica, la podemos comprobar preclínicamente con modelos de animales para probar su eficacia, su seguridad. Y si los datos son prometedores, podemos entonces pasar a la agencia regulatoria y buscar la aprobación para un ensayo clínico. No obstante, en muchas ocasiones la investigación se queda bloqueada en la fase preclínica porque la terapia no es tan benéfica o muestra algún tipo de problema de seguridad. Así que muchas veces tienes que volver a rediseñar el aspecto terapéutico y volver a retestear ese modelo en células antes de pasar a la siguiente fase de los ensayos. Ahora os voy a contar dónde estamos desarrollando todo esto. Y tal vez os preguntáis cómo introducimos los genes en la célula para la terapia de reemplazo génico. Pues bien, utilizamos los vectores virales. Hay que pensar en ello como si fuese una camioneta de entrega, de reparto y entrega. Tenemos un equipo, aquí tenemos la copia sana de DX3X, la empaquetamos en un virus. Y ese virus entra en el vehículo y llega a diferentes lugares del cuerpo, a células y a tejidos. El virus que utilizamos es el virus adeno asociado, AAV. Esa es la estructura molecularmente, la estructura de AAV. Es no patogénico, lo cual significa que es seguro, que no causa enfermedades. Así que si lo podemos utilizar como nuestro vehículo de entrega. AAV, la terapia génica mediada por AAV, se ha traducido clínicamente con éxito para algunas enfermedades del neurodesarrollo. Aquí tenemos un ejemplo de una enfermedad que se llama deficiencia de AADC. Se trata de otro trastorno del neurodesarrollo. Y tenemos aquí esa perfusión bilateral. Lo veremos aquí con los pacientes. Lo veremos con los pacientes que aparecen en el vídeo. Podemos ver que ahí hemos inyectado esa terapia génica en una región del cerebro que sabemos que causa el fenotipo de la enfermedad. Y esa terapia génica tiene una copia del gen sana. Y después de la terapia génica podemos ver al paciente, después de haber recibido esa infusión bilateral. Podemos ver que se resuelven algunos de los problemas, como por ejemplo la hipotonía. Ahora la paciente puede moverse, puede incluso estar en posición sentada. Con lo cual esta terapia puede ser muy beneficiosa para algunos síndromes específicos. Y esperamos que este pueda ser un enfoque utilizado para DDX3X. La cuestión aquí es que esta terapia solamente apunta a una región cerebral. Se trata del putamen que está implicado con el fenotipo. Así que tenemos aquí la inyección del fármaco en esa región. Ahora bien, sabemos que nuestro gen está en todos los tejidos, en todas las células. No solo podemos tener esa administración en el cerebro y en la espina dorsal. Aquí tenemos el laboratorio en el cual trabajo como estudiante de doctorado. Aquí nuestro objetivo es desarrollar una terapia que trate todo el cerebro y todo el sistema nervioso central. Y eso lo hacemos utilizando dos enfoques distintos. En primer lugar, utilizamos un tipo de AAV de ese virus, adeno asociado. El AAV9, que es muy bueno a la hora de traducir neuronas y células nerviosas. Y también tenemos diferentes rutas de administración para apuntar al cerebro y a la espina dorsal. En el vídeo que os he mostrado antes con nuestra paciente que recibió la terapia génica en esa región específica, pues solamente estábamos tratando esa región del cerebro. Pero nosotros vamos a introducir diferentes rutas de administración, vamos a hacer inyecciones intravertriculares en el ventrículo del cerebro o también administración por otras vías a fin de poder estimular el sistema nervioso central. Ahora vamos a entrar, por lo tanto, en DDX-3X. Hemos estudiado diferentes condiciones neurológicas y hemos escogido DDX-3X como diana potencial por diferentes razones. En primer lugar, porque muchos de sus pacientes tienen una pérdida de función a raíz de la mutación, con lo cual es un enfoque muy bueno para la terapia de reemplazo génico. También sabemos que DDX-3X se despliega después del nacimiento y eso puede ser muy pertinente porque el DDX-3X se desarrolla. Y entonces no sabemos cuál es el daño hecho en el estado embrionario y esa es una de las cuestiones también que estamos analizando. Y DDX-3X se expresa ubicuamente, es decir, que está en todos los tejidos, en todas las células. Y muchas veces con la terapia génica nos preocupa la toxicidad en ciertas dianas. Y esto es una ventaja en este caso porque no esperamos que se produzca esa toxicidad en los tejidos ni en las células. El gen DDX encaja, por lo tanto, y tenemos también una comunidad de pacientes importante que está preparada para participar en esos ensayos clínicos. Con lo cual, estamos apostando por ello. Hemos desarrollado este vector de terapia génica, donde hemos incluido un gen humano DDX-3X que está portado por un promotor ubicuo. Y también tenemos el AAV-9. Hemos probado este AAV previamente. Y aquí tenemos la terapia génica de reemplazo mediante el AAV-9 con nuestro roedor. Aquí tenemos una visión lateral. Tenemos la parte frontal del cerebro aquí, aquí la parte de trasera. Y vemos la expresión de la terapia génica AAV-9 a lo largo de todo el cerebro, en el córtex, en las demás regiones, en el hipocampo, etc. Pero digamos que está en todo el cerebro. Aquí tenemos la distribución, por lo tanto, a tres semanas de la inyección. Y vemos aquí que estamos apuntando a regiones diferentes del cerebro para nuestra enfermedad. Hemos diseñado un estudio preclínico para comprobar la eficacia y seguridad utilizando roedores, que se utilizan en investigación biomédica, para ayudarnos a comprender si se produce algún tipo de rescate comportamental o no, que nos puede ayudar cuando estamos buscando la aprobación de las autoridades para pasar a los ensayos clínicos. Así que tenemos este modelo con ratones que se ha caracterizado en el laboratorio de Mount Sinai. Y utilizamos estos test de terapia génica. Este ratón tiene un fenotipo muy diferente, muy similar, perdón, al de los humanos. Tenemos hitos. También hay que cumplir y fenotipos como, por ejemplo, la ansiedad, el trastorno del movimiento, que podemos extrapolar a la enfermedad en humanos. Hemos inyectado a este ratón junto con otros ratones de control y les hemos administrado esa inyección intraventricular con una dosis baja o con una dosis más alta de la terapia génica. Y hemos querido comprobar la eficacia y la seguridad. Pues bien, en cuanto a seguridad, tenemos un estudio que dura todo un año y estamos viendo si se producen anomalías globales. Y estamos realizando también un análisis tisular muy completo para comprobar la toxicidad. En cuanto al estudio de eficacia, pues aquí tenemos los comportamientos. Dado que es un trastorno del neurodesarrollo, hemos querido ampliar, digamos, el rango de edad del ratón. Así que lo comprobamos un día después del nacimiento, luego durante las tres primeras semanas, lo cual corresponde a la adolescencia en un ratón, a tres meses el estado adulto del ratón y después a doce meses el estado adulto del ratón. Y estamos observando diferentes lecturas de comportamiento, incluyendo función motora y ansiedad. Ahora para hablarles de los resultados, los primeros resultados en cuanto a eficacia. Como he dicho, estamos hablando de un modelo con ratones, con diferencias físicas entre el control y el grupo afectado. El grupo DDX-3X muestra retraso en todas estas tareas, como por ejemplo, uno de los hitos es el ponerse derecho, el ratón, el pasar de estar acostado a ponerse derecho. Luego también tenemos otros estímulos, otros hitos. Y tenemos diferencias significativas entre el grupo DDX-3X y el grupo de control. Y, pues bien, a la hora de observar si la terapia génica tiene efectos, pues tanto en baja dosis como en dosis más alta, no hemos visto ninguna diferencia. Hemos visto adicionalmente en el grupo de control si hay alguna preocupación en cuanto a seguridad. No observamos ninguna diferencia en este sentido entre los ratones que habían sido inyectados y los de control. que puedan sugerir que este tratamiento, desde el punto de vista comportamental, es seguro. A los tres meses, os vamos a mostrar, hicimos un test de ansiedad que se llama test open field. es como si uno estuviese en un ascensor y tenemos una pared, es decir, cuando subes por el ascensor, pues se trata de ver si te sitúas en la periferia del ascensor o en medio del ascensor. Y eso puede medir el grado de ansiedad. Lo hemos evaluado, hemos evaluado la cantidad de tiempo que pasa el ratón en la periferia o en el centro de ese nuevo entorno, de ese nuevo espacio. Y tenemos, pues cuanto más tiempo pasas en el centro, más ansioso estás. Aquí tenemos a nuestros ratones de DX en rojo y a los azules son los de control. Pues bien, los de DX pasan menos tiempo en el centro, lo cual indica más ansiedad. Y cuando hemos introducido la terapia génica a menor o mayor dosis, hemos visto una reacción dependiente de la dosis en cuanto a la ansiedad. Y eso es significativo. Con mayor dosis se produce un fenotipo de menor ansiedad. Ahora bien, todavía no llega al nivel del grupo de control. No es todo un rescate, sino que es un rescate parcial. Y entre la dosis baja y la más alta, en los ratones de control vimos, interesantemente, pues esa toxicidad dependiente de la dosis. Los ratones de control que recibieron la dosis más alta tenían una ansiedad incrementada, lo cual significa que podemos modular el comportamiento de los ratones con esta terapia génica y tenemos que ir con cuidado con sobreexpresar el DDX3X, porque eso también puede causar consecuencias. ¿Qué hemos aprendido de todos estos datos? Pues bien, lo que hemos aprendido es que hay una eficacia mínima con la terapia AV-DDX3X. Hemos visto una mejora de la ansiedad en los ratones con DDX3X a los tres meses, pero no fue sostenida a los 12 meses. No hubo ningún efecto en el retraso del desarrollo y los hitos marcados. Y hemos mostrado también que el comportamiento de los ratones se puede modular con la expresión del gen postnatalmente, con lo cual es algo interesante de cara a una terapia potencial. Solamente tenemos que ser más creativos con nuestro diseño terapéutico. Entonces, volvemos a la casilla de antes, en la que tenemos que diseñar una mejor terapia génica. Pero no hemos visto demasiada eficacia y ya hay algunas preocupaciones potenciales en cuanto a seguridad. Por lo tanto, pues estamos diseñando esta mejor terapia génica, esta mejor estrategia, para probarla en nuestro modelo animal y celular. Para rediseñar esta nueva terapia, estamos tomando diferentes enfoques porque no tenemos suficiente información para ver por qué no funcionó la terapia. Es decir, hay posibilidades, pero no hay ninguna certidumbre. Es posible que estemos interviniendo demasiado tarde. Tal vez el daño causado ya sea demasiado importante antes de que hayamos podido introducir la terapia e inyectar. Con lo cual, lo que estamos haciendo es desarrollar un nuevo modelo de roedores para comprobar los puntos temporales de la administración terapéutica. Es posible también que haya un cierto número de Dx3x que sea tóxico y tal vez haya que expresar este Dx3x con promotores más fuertes para comprender realmente qué es lo que está pasando. La tercera posibilidad es que estemos apuntando a las células equivocadas o no suficientes con el vector viral que tenemos en la actualidad. Con lo cual, estamos probando diferentes rutas de administración y cuando se desarrollen estos nuevos vectores virales los probaremos. Y voy a hablar también del primer punto de aquí durante el resto de mi charla. Hemos desarrollado un nuevo modelo de roedores para Dx3x y este modelo, pues les hemos insertado una secuencia de stock pero en la dirección invertida. Es decir, cuando el gen está rojo no lee el stock sino que lee el gen bueno, el gen que funciona normalmente. Aquí tenemos el ratón con defecto y tenemos aquí esta enzima que interactúa con secuencias genéticas que podemos insertar y podemos desarrollar Dx3x en el ratón Dx3x con esta enzima porque esta enzima hace vascular o hace girar el stock en la dirección correcta con lo cual ahora tenemos un gen en el cual el stock funciona y Dx3x ya no es funcional con lo cual tenemos el modelo de roedores para humanos con ese Dx3x no funcional pero con nuestro enfoque genético también hemos incluido otras secuencias en las que la secuencia responde al tamoxifén que es un componente y con este componente con el tamoxifeno se elimina todo ese stock con lo cual aquí pues tenemos de nuevo el Dx3x que funciona normalmente esto no funciona en humanos porque el tamoxifeno se centra específicamente en la secuencia de ADN que hemos insertado con el stock para expresarlo voy a decirlo de modo más sencillo lo que tenemos es un ratón en el cual Dx3x está apagado es un Dx3x no funcional de acuerdo pero podemos introducir un componente llamado tamoxifeno para leer para reexpresar Dx3x y causar un funcionamiento normal de Dx3x y podemos introducir el tamoxifeno cuando queremos podemos introducirlo en cualquier momento en la infancia en la primera infancia en la adolescencia en la edad adulta y luego podemos leer el comportamiento y ver cuánto se ha rescatado en qué momento de intervención así que este modelo con roedores fue caracterizado y tiene un fenotipo similar al que utilizamos en Mount Sinai y tiene déficits motores que estamos observando con detenimiento porque son similares a los de los pacientes y los pasos siguientes son inyectar el tamoxifeno en diferentes momentos de la vida del ratón para ver que se rescata y eso es muy importante para cualquier terapia no solo para la terapia génica porque eso nos ayudará a comprender si hay alguna ventana de intervención que sea más favorable o no y eso es todo lo que quería contarles y estar encantada de responder a sus preguntas espero que pudierais seguir este trabajo de terapia génica porque realmente es algo complicado pero y tenemos un equipo muy amplio tenemos aquí a Stephen Gray que es el investigador principal que nos está ayudando en esta investigación de terapia génica para enfermedades pediátricas y neurológicas hemos trabajado en 10 enfermedades desde los aspectos preclínicos hasta ensayos clínicos y he trabajado también con Jen Yuhi y con Angela en otros proyectos muchas gracias muchísimas gracias Andrea